A la tarde tenemos que rematar con algo también a lo grande. Hoy desde Tuejar, en Valencia, nos vamos con Fernando Ballesteros... ...para cocinar una típica olla de pueblo. Fernando. Sí, y además, ahora que ha venido el frío... ...para todos los que estamos escapando de esos constipados... ...vamos a hacer un plato contundente. Estamos en Tuejar, el restaurante al punto. Nuestra cocineras María Pilar. Y si te parece, empezamos con los ingredientes. Mira, vamos a utilizar de verduras el cardo... ...un poquito de patata, alubias, embutido de la zona... ...jamón sequito, hueso de corvette, manita de cerdo, costilla y oreja. Como ves, todo potencia. Pilar, ¿nos ponemos mano a la obra? ¿Lo primero? El embutido. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a freírlo. Vale. Lo freímos. Esto es la hueña. Esto es la morcilla de cebolla. Y esto es la morcilla de harina. ¿Todos embutidos aquí de Tuejar? Todo de Tuejar. ¿Y por qué lo freímos? Pues para que tenga más sabor. Vale. Ahora vamos a empezar... Vamos a dejarlo ahí friando para que le dé sustancia. Vamos a empezar con la olla en sí. Vale. Mientras que estamos aquí, vamos a coger el jamón. ¿Hueso de jamón? El hueso de jamón. De la parte del hueso porque tiene más sabor. Más sustancia. Muy bien. Sí. Esto es potencia pura. Ahora vamos con el corvette. Esto es el corvette. Como está adobado, también tiene mucho sabor. Importante también la manita de cerdo porque esto le va a dar... Una gelatina al caldo. Claro. Que va a espesar y es muy buena. Oye, esto revive un muerto. Es un plato... Pero no, 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 no. No, 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 no. Hombre, aquí vamos a comer unos cuantos. Y es que hoy hemos tenido una jornada aquí de frío y de lluvia. Pues esto entramos en calor. ¿Cómo es esto? No es un no parar de carnes. ¿Qué es lo que estamos echando ahora? Pues ahora estamos echando costilla adobada, que también deja muy buen sabor. Mira qué bien. Hasta arriba. Esto es contundente. Hoy hemos tenido 12 graditos aquí en Tuejar, también lluvia. Y esto, pues... Todo perfecto, ¿no? Para que tú te pongas bueno del todo, ¿no? Esto es oreja. ¡Hombre! Todo jugando a favor. Esto es oreja y esto es morro. Madre mía. Porque esto deja... Vamos. Esto es revivo-muerto. Revivo-muerto. Bueno, oye, no es todo carne. Esto también lleva sustancia de un poquito de verde. Un poquito de verde, un poquito de verde. Claro, de la parte healthy, ¿no? Ahora vamos a echar la alubia. De dieta, del plato. ¿Vale? Sí. A ver, esto es... Alubias pintas. Que las has tenido a remojo. A remojo. Las hemos tenido a remojo un día entero. Un poquito ahora de... De cardo. Roberto, que el cardo da un trabajazo. Porque mira, aquí tú lo veas. Peladito, pero el cardo. Es esta hoja. Que tenemos que pelarla, lavarla, quitar los hilos. Pues como cuando uno asa un pimiento. Y dejarla en el mozo. Pasarle fácil, pero luego lítelo. Y luego, una parte muy importante es la patata. Que hay que pelarla de una manera especial, ¿verdad? La patata la pelo de una manera especial. ¿Para qué? Para que chasque y el almidón que tiene, deje un caldo espeso. Qué bueno. Y sería como así, como abocaditos. Abocados, sí. Como cachelos. Abocados. Vale. ¿Vale? Porque al chascarla, suelta el almidón. Vale. El embutido yo creo que ya lo tenemos aquí, que le ha dado su buen golpe, ¿verdad? Sí. Ya está el embutido. Vamos a echarlo. Madre mía, cómo huele esto. Ya acaba de empezar. Qué bueno. Dios mío. Todo para dentro, todo embutido es de la zona, ¿eh? Que esta zona de sierra tiene unos productos... Buenísimo. De primera. De primera calidad. Esto es para almorzar, ¿no, Fernando? O también para cenar. Esto es para la garganta. Esto lo he elegido yo, porque ya te hace fresquito. Y quiero enseñarte cuál es el resultado, porque mira, Roberto, aquí tenemos una olla acabadita. Sírvelo un poquito, Pilar. Que esto es una maravilla. Esto es lo que me voy a meter yo entre pecho y espalda. Que aquí hoy no hemos pasado de los 10 graditos y, oye, hace buena falta. Pues nada, luego te comes un yogur desnatado y listo. Qué maravilla de platos, ¿verdad? Contundente. Platos para entrar en calor. Hace falta calorías con este frío que tenemos encima en primavera. Fernando. No.